El sueño de Osvaldo Alaniz de llegar al fútbol europeo parece que se ha convertido en una pesadilla. Y es que el calvario por el que tuvo que pasar el defensor mexicano no fue fácil. Primero, enfrentándose a su exclubo el Guadalajara, que al final no tuvo más remedio que dejarlo ir como gente libre al club madrileño Getafe, con el cual firmó por dos temporadas. Ahora parece ser que ese calvario está lejos de terminar. Alaniz podría salir del Getafe sin sumar un solo minuto en un dolo oficial, ya que hay una posibilidad latente de que el michoacano se ha cedido a otro equipo antes de arrancar la campaña. Desde España aseguran que para su DT, José Bordalás no entra en planes y prefiere confiar en sus otros centrales. Esta noticia tiene cierto peso, ya que el futbolista no ha sido presentado ante los medios como jugador del Getafe y todos los anuncios sobre su traspaso se dieron a través de las redes sociales del equipo. En los próximos días debería resolverse la situación de un Alaniz que espera que su experiencia en Europa deje de ser una pesadilla y pase a ser un sueño como el de su compatriota Néstor Araujo.